Oh, que susto del Cormoran Digo, hoy ataque ha habido ahí Tiene que tener un banco de... De pececillos Vamos a estar cerca Obviamente intentando No darle Para ver Si hay Mira, si que hay, si que hay Let's go, gracias Cormoran Gracias Cormoran Estaban, estaban, estaban Ahí Un poquito más grande esta Un poquito más grande